El fondeo es un fondeo propio de los mismos comercios asociados a Caffrex, razón por la cual nos sirve y mucho para poder bajar las tasas que lamentablemente el sector al cual hemos dirigido no está bancarizado y en el caso de poder acceder a crédito realmente accede pero a tasas usurarias.